Te estarás preguntando que últimamente hemos utilizado mucho la sal de cocina, la sal refinada, la sal con que cocinamos a diario. Pues quiero decirte que la sal refinada no es solamente para cocinar. Aquí te voy a mostrar unos cuantos usos que se le puede dar a la sal de cocina. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí te vamos a regalar muchos tips y muchas ideas para que tu casa esté como una tacita de plata y para que hagas y potencialices tus productos de aseo para tu casa. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Recuerda, cuando termines de ver este video, compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos. Vas a ver que te lo van a agradecer. Bueno, mis amores, y vengo a contarles que la sal de cocina no es solamente para cocinar. Ustedes van a ver lo maravilloso que es este producto para la limpieza de la casa y para algunos otros usos más. Es increíble que este producto tan económico, porque un kilo de sal de cocina refinada, está costando alrededor de 2.000 pesos, es como la mitad de un dólar. La sal de cocina se puede decir que es un limpiador natural y que te va a ayudar a solucionar muchas cosas en la limpieza de tu casa. Así que manos a la obra, que en tu casa nunca falte la sal de cocina y vas a ver que se va a volver un aliado en tu casa. Vamos a comenzar con esta taza con agua. Esta agua está al clima y yo le voy a echar alrededor de una taza de sal de cocina. Para cuando tú llegues cansada o cansado del trabajo, que se te hinchan los pies, quítate los zapatos, quítate las medias, te dejas reposar. Y mira lo que vas a hacer. En una taza echas agua y sal de cocina. Disolvemos muy bien la sal y mira lo que le vamos a echar. Y no te vas a echar ni 5 minutos haciendo esta operación que te va a mejorar la circulación de tus pies, que te va a relajar y te va a sacar el cansancio de tus pies. Además de quitarte el cansancio, la sal de cocina también te ayuda a matar los hongos que hayan en tus uñas o en tus dedos. Y estos son los jabones que hemos hecho últimamente, que uno de sus ingredientes principales ha sido la sal de cocina refinada. Hemos hecho jabón en polvo para la lavadora, jabón líquido para la lavadora. Hemos hecho un lavatrastes, que este lo multiplicamos para esos días en que ya se está acabando el lavatrastes. También tenemos el jabón quitamanchas, que también lleva sal de cocina. Si tú quieres ver cómo se preparan todos estos productos, todos estos jabones, te los voy a dejar en la cajita de información. Y solamente es tocar el título de este video y ahí están todas las recetas. Aquí tenemos sal marina. Esta sal marina, mira cómo es, son como piedrecitas. Y voy a echarlo en un frasquito. Vas a ver lo que vamos a hacer. Esta sal marina la consigues en tiendas naturistas o tiendas donde vendan químicos. Y aquí no hay cantidades. Aquí tú vas calculando. Mira bien lo que yo estoy utilizando porque todo es alojímetro. Mira la cantidad de sal que yo eché. Y este frasquito es como el tamaño de una compota. ¿Qué le estoy echando aquí? Le estoy echando suavizante de ropa, suavitel. Y esta preparación la vas a llevar para un clóset, para una gaveta donde haya olor a humedad. Vas a colocar este frasquito. Cada vez que tú abras el clóset o la gaveta, tú le das una agitada al frasquito. Y puedes dejarlo por un mes, mes y medio. Y vas a ver cómo siempre va a estar de oloroso el clóset o las gavetas. Y además de eso, va a absorber el olor a humedad y la humedad. Para las prendas oscuras, ya sea rojo, sea azul, verde fuerte, todos los colores fuertes. Cuando te compres una prenda de estos colores, el primer proceso que vas a hacer para que esos colores siempre estén vivos y brillantes. Mira lo que vas a hacer. Súper sencillo, súper económico. La sal de cocina va a salvar, o mejor dicho, desde un comienzo va a proteger tus prendas de colores. Aquí tengo una taza con agua. Aquí hay dos litros de agua para una camiseta. Le echamos una taza de sal de cocina. Sumergimos la prenda cuando está nueva. Si ya la prenda la has lavado varias veces, no te preocupes. Pues puedes hacer este proceso para asegurar que el color se reafirme. ¿Qué es lo que va a hacer la sal? La sal va como a apretar. Va a hacer que el color no se le salga a la prenda. ¿Cuánto lo vas a dejar aquí? Alrededor de una hora, dos horas. Eso sí, cuando la saques, te recomiendo enjuagarla con abundante agua. Porque si no la enjuagas, la prenda va a quedar como blanca. Porque la sal cuando se seca, deja manchas blancas. ¿Y a quién no le provoca un manguito verde? ¿A ustedes les provoca? Bueno, quiero decirles que para cocinar o para la mesa, una vez siempre la mesa tiene un salero. Te recomiendo esta sal rosada, la sal del Himalaya. Tiene más minerales que la sal refinada con la que cocinamos normalmente. La sal del Himalaya no va a afectar tu circulación, no va a afectar tu salud y va a evitar que retengas líquidos. Así que en cualquier supermercado puedes conseguir la sal del Himalaya para cocinar y para tener en la mesa. Vamos a echarle un poquito de sal del Himalaya o sal rosada a este manguito que le tengo unas ganas. ¿Y a quién no le gusta un mango con pimienta? A mí me gusta. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Y a mí estos molinitos me encantan. Miren qué rico este mango verde con sal rosada. De pronto te parecerá que es un poco costosa, pero para la salud no hay nada costoso. Si te gustó este video donde vimos muchos usos que tiene la sal, regálame un dedito arriba y compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos. Y quiero decirte que estos son unos cuanticos usos que tiene la sal porque tienen muchos, muchos más. Quería decirte que esta sal rosada del Himalaya la consigues, este sobre, en justo y bueno. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y les mando un abrazo bien, bien rompecostilla. ¡Chao! ¡Gracias!